Grupo Cero Televisión Buenas noches, como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta Y hoy nos acompaña otra vez, es un colaborador ya habitual, Juan Serrano ¿Qué tal Juan? Hola Alejandra, muy bien, encantado como siempre ¿Qué tal? Juan es biólogo y además es vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa Y es un experto en fitoterapia, por eso le hemos traído varias veces al programa a hablar de distintos temas Y hoy queríamos hablar de un tema que es yo creo que crucial en medicina integrativa Porque si hablamos mucho de permeabilidad intestinal y de cómo restablecer el biofil, la mucosa intestinal, la microbiota Pero toda esta alteración de la permeabilidad produce un acúmulo de toxinas también Y la parte de depurar y detoxificar el organismo es una parte fundamental Entonces queríamos hablar un poco con Juan sobre este tema que nos parece muy importante para cuidar la salud global No hace falta ni siquiera estar enfermo, pero también en las enfermedades crónicas es fundamental la detoxificación y la depuración Pues cuéntanos Juan si quieres, bueno primero si quieres abordar desde la nutrición algún consejo para mantenernos menos llenos de toxinas y más depurados Sí, bueno como has comentado dentro de la práctica de la gente, las personas que practicamos la medicina integrativa Algunos desde la parte más docente, más teórica, más de investigación Y vosotros más desde la parte clínica Como bien comentas el concepto de depuración Que quizás habría que comenzar con los conceptos Pues para mí la palabra depuración es un concepto más amplio donde dentro se contempla el concepto de detoxificación Es una práctica fundamental Es decir, podríamos decir que muchas disfunciones, muchas patologías en muy buena parte se amparan o se fundamentan en un estado Que yo incluso que te diría no tanto de toxificación porque también por ahí entramos con conceptos que algunos hasta le chirrían Porque entienden que el tóxico es cuando te vas al monte y te tomas una seta en mal estado Yo creo que quizás la palabra sobrecarga orgánica sería más adecuada Entonces esta sobrecarga orgánica va a influir de forma muy importante en muchos aspectos orgánicos Que a su vez van a influir en las distintas disfunciones Por tanto yo creo que el que podamos abordar hoy estos aspectos es un tema vital Como ya sabéis porque en la práctica clínica yo te diría que prácticamente en el 100% de los casos Recurrirse de alguna manera más útil o más potente a restaurar, a tratar, a gestionar Toda esta sobrecarga orgánica como antes comentábamos Bueno, en cuanto quizás sería la premisa de trabajo Y en cuanto a la pregunta que me ha dado, que como siempre me enrolla mucho Pasaría por dos aspectos fundamentales Minimizar aquello que ingieres, aquello que incorporas Para de alguna manera minimizar esa entrada Y dos, y aspecto también muy importante Gestionar internamente la eliminación, el procesado, la metabolización De todo eso que has ingerido Por tanto es una cuestión de modular la entrada Como la salida o la metabolización de todas estas sustancias A través de las herramientas especialmente con las que contamos Con la medicina integrativa La medicina convencional, como bien sabes No presta tanta importancia De hecho, cuando hablamos de todos estos fenómenos Incluso se nos tilda de pseudocientíficos Porque se alude a que el cuerpo ya tiene suficientes elementos De procesado y razón no les falta, es cierto Pero hay un matiz muy importante Y es que esto ocurriría si llevásemos una vida acorde Con una situación ancestral para la que biológicamente estamos procesados Pero no para la vida actual Ese matiz que no es menor Yo creo que justifica plenamente la necesidad de abordar esto El otro día una paciente me comentaba Ella está tomando ahora mismo fitoterapia cardomariano concretamente Para ayudar un poco a su hígado a la depuración Y entonces el médico, su digestólogo le dijo ¿Para qué tomas esto si ya el hígado depura solo? No hace falta que le ayude Que es cierto que los procesos de detoxificación están ahí Pero que es verdad que en la vida que llevamos Como tú decías antes Estamos sometidos a un montón de tóxicos Desde las mujeres, maquillajes, aseo personal Nos ponemos 20 cosas encima antes de salir Las cremas y luego todos los tóxicos medioambientales A los que estamos sometidos Derivados de plásticos, de dioxinas, de los alimentos Las hormonas, los antibióticos que llevan los alimentos también Los contaminantes medioambientales La polución de las ciudades Es decir, estamos sometidos a un montón de toxinas Y es curioso como los pacientes lo cuentan Porque dicen, bueno yo antes podía beber Y no me pasaba nada Y ahora bebo media copa Y ya estoy medio borracho y me siento fatal Y a veces tengo taquicardias Y a veces les empiezan a pasar cosas Que nos hablan de una función defectuosa O de un hígado que ya está sobrecargado Que ya su capacidad de detoxificación está al límite Sí, sí, al respecto Y lo traté en mi segundo libro En poder anti cáncer Aprovecho ya un poco en el publi Pero sí que es cierto Porque incluso lo que digo es que Ahora hay mucha gente con mucha visibilidad En los medios En los diarios, en la prensa En la televisión Que son muy contrarios a todos estos conceptos Incluso también he leído A algún catedrático en bioquímica Y en biología molecular Es decir, esto mismo que dice el paciente Ya contamos de serie con los emuntorios Con las chimeneas Con los órganos de eliminación Y por eso antes te decía Que no les falta razón Ya contamos De forma evolutiva Con estos emuntorios Que es el nombre que reciben Los órganos de eliminación En concreto los cinco órganos de eliminación Pero el matiz importante Y al que refiero en mi libro Y que es lo que ocurre Cuando por ejemplo Las experiencias Las investigaciones De un top mundial En disrupción endocrina Como es el doctor Nicolás Olea Cuando dice Después de prohibir Por ejemplo en España El DDT En el año setenta y pico Veinticinco, treinta años después El cien por cien de las placentas De las mujeres analizadas Contienen restos de DDT Bueno, si nuestro hígado Si nuestros sistemas de eliminación Ya son capaces por sí mismos De eliminarlos ¿Qué es lo que pinta? Un tóxico Veinticinco años después O las experiencias De qué es lo que ocurre En un centímetro cúbico De pieza mamaria Donde se encuentra la docena sucia De tóxicos Sin contar Con los disruptores endocrinos Si los órganos de eliminación Van tal ¿Qué es lo que ocurre Para que haya una Bioacumulación? Y allí es donde Hemos de entrar con un concepto Que antes comentaba El de sobrecarga Y el de bioacumulación Claro, porque Si en ciento cincuenta años Han ocurrido cosas Que en miles O en cientos de miles años Que no han ocurrido Ahí tenemos Un grave problema Y esto es lo que Es lo que yo creo Que incluso desde la ciencia Está perfectamente estudiado Y no hay ninguna Y no hay ninguna duda Claro, otra cosa es que Si todo esto Se argumenta Para desprestigiar Las dietas de toxo Bueno Yo ahí no entro Es un tema que no Que no entro Pero lo que sí que está claro Es que esto ocurre Y que también Debemos de establecer Algún tipo de medidas Con herramientas Con la suficiente evidencia Para poder Para poder paliar Todo esto que me dices Claro Lo tenemos Con los cosméticos Que es lo último En lo que En lo que Nos estamos metiendo Con toda la disrupción Endocrina Que contienen Que contienen Tanto los cosméticos Como los alimentos Como el aire Que respiramos Con objetos Que nos encontramos En casa En la oficina Es decir El impacto Es tremendo Y en última instancia Lo que ocurre Es una bioacumulación Que hemos de dar cuenta Por tanto Yo creo que Para mí el tema Estaría Perfectamente claro Y buena prueba Es como tú has comentado Claro La detoxificación Aquí sí Las vías de escape Las vías de eliminación De un disruptor endocrino O de otra sustancia A nivel hepático Que no se elimina Eso te está Afectando Por ejemplo Que cuando te tomas un café A las 5 de la tarde Que no Que no Que no pegues ojo Eso es señal De que No estás detoxificando Correctamente la cafeína Pero claro Pues puedes permitirte No tomar café Pero Y ocurre lo mismo Con los estrógenos Claro Luego va a empezar El problema con los fármacos Que al final Las pacientes Que terminan desarrollando Sensibilidad química múltiple Y que no toleran Ninguna medicación Es decir Que Qué importante puede ser Esto de De manejar los tóxicos De manera adecuada Para intentar Pues primero Que no entren Como tú dices Y después Una vez que están ahí Pues intentar Quitarlos Totalmente Y luego está El concepto De contaminante orgánico Persistente Que es lo que tú decías Que puede haber un tóxico Puede haber un tóxico En el organismo Pues desde hace 20 años Perfectamente Y si no haces algo Expresamente Para retirarlo Pues sigue ahí Al respecto Alejandra Y si me permites Con los tóxicos Con los tóxicos Con los persistentes Con los bio acumulativos Y ahora que estamos En la primera era Donde hay mucho Mucho programa De control de peso Hay muchas sustancias Tóxicas Que tienen afinidad Por Por la grasa Tienen una Estructura Química Lipófila Y por tanto Tienen una compulsividad Por un insecto Con la grasa Bien Cuando los Incorporamos Su caja De seguridad Es el adipocito Es la grasa Pero qué es lo que ocurre Cuando hacemos Un programa De control de peso Pues pueden ser liberados Al exterior Y ahí tenemos Un problema Porque si nos pilla En una circunstancia Entre comillas Con una inmunodepresión En término médico Exacto Sino decir Sistema inmune Calabaja Con estrés mantenido En fin Bueno Ese tóxico Puede impactar Con cualquier Núcleo celular Y comenzar Un proceso De iniciación Carcinogénica Y poder iniciar Un problema O aquellos Tóxicos Que son Caciotropos Que se unen Como los metales Pesados Como el plomo Se pueda Unir al calcio Qué es lo que ocurre En la mujer menopáusica Cuando Tiende a Soltar A soltar Calcio Por acelerar El proceso De Destrucción Cuando el osteoclasto Se activa Pues claro También va a soltar Ese Menal pesado También sería Un punto Un punto complejo Y esto Hay que tenerlo Muy en cuenta Y bueno Has hablado antes De cinco Enmuntorios O cinco maneras Que tiene el cuerpo Cinco vías De eliminar Esas toxinas Cómo podemos Cómo podemos apoyar Cada una de esas vías Desde la medicina Integrativa Para ayudar al paciente A que sin riesgo Para su salud Pueda eliminar Poco a poco De manera Con paciencia Que hay sin forzamientos Estos tóxicos Sí Los Bueno El cinco más uno Si me permite Me voy a comentar El cinco más uno Los cinco Si me acuerdo bien Son el digestivo Especialmente El hígado Es que quizás Es el más importante Junto con el Intestino grueso Que sería El digestivo Dos El respiratorio Incorporamos oxígeno Tenemos que eliminar El CO2 A través de los pulmones E3 La piel Muy importante Has mencionado Los cosméticos La piel es un órgano No es un órgano De segunda división Que únicamente Que se para Sino que tiene Una actividad Muy importante Cuatro Serían los riñones De hecho A mí me gusta mucho Hablar del eje Hepatorrenal Y cinco Es el linfático Que es el que transporta Por lo tanto Antes te comentaba No confundir Depurar Con detoxificar Bajo mi punto de vista La palabra Depuración Orgánica Incluye La suma De El drenaje Más la detoxificación Más la eliminación Entonces Estos cinco Emuntorios Se pueden acoplar A cada una De estas tres De estos tres conceptos El linfático Sería El que drene El hígado Sería El que Detoxifica Quizás Como comentamos Eso es más importante Y luego Tenemos El broncopulmonar La piel El digestivo Y los riñones Que serían los que Eliminen Todo el Proceso Que el hígado Ha Realizado Como siempre Como siempre decimos En medicina Integrativa Tenemos que Personalizar En cada una De las personas Es decir No es lo mismo Una persona Que Que quiera Que quiera Depurar Con un propósito Con un propósito Preventivo Porque esa es La prevención activa Tenemos que Limpiarnos Para poder Seguir Estando bien Una persona Que no tenga Ningún tipo De problema Que por ejemplo Establecer O pretender Desde la medicina Integrativa Un proceso depurativo En un paciente Oncológico Son dos cosas Totalmente distintas Porque Entre otras cosas Porque El depurar Requiere energía El aspecto Que no le Que no le sobra Al paciente Oncológico Por tanto Ahí requiere De una precisión Y de unas herramientas Posiblemente Distintas Es decir Yo Pues un poquito Lo que más manejo Es la fitoterapia Pero como bien sabes También se puede Se puede Se puede depurar Desde la Homotoxicología O desde la Homeopatía Y quizás Desde la Automolecular También Claro Claro Con tonas Tan necesarias Los iones Más comunes El selenio El zinc O las vitaminas Que es fundamental Con factores importantes A lo mejor Para algo más útil Pues podemos recurrir A la Homeopatía Y para algo Más ponderar Podemos recurrir A la dupla De la fitoterapia Más la Orto Molecular O desde la Complementación Con elementos Bueno pues el tema Está ahí En personalizar Si nos vamos A lo que los Ollentes O televidentes Puedan estar Escuchando Oye pues mira Yo quiero seguir Estando bien Y voy a hacer Pues como hacían Los clásicos Después de Especialmente Después de Navidad Hay que limpiar O Especialmente Cada cambio De estación O si no Después de Navidad Y después de verano Hacerlo por ejemplo En el En el semestre Podemos Complicarnos La vida Todo lo que queramos Pero por ejemplo El recurrir A plantas hepáticas Yo siempre digo Que el hígado Se estimula Con dos cosas Con lo amargo Aquellas plantas Que aportan Amargo Porque no Tomamos Los amargos Que tomaban Nuestros Nuestros abuelos O nuestros bisabuelos Entonces Especialmente Pues le pongo Un ejemplo La cachacera La cinarina En principio activo Que aporta La cachacera Que es amargo Lo que hace Es estimular Al hígado Para que Se revuelva Y suelte Sales biliares Y junto con ellas Todo el procesado Que el hígado Previamente Ha hecho Mediante Dos fases Muy complejas Por tanto Por un lado Estaría Estaría El amargo Y por otra parte Estaría Otra cosa Que antiguamente Se tomaba mucho Y que ahora Que tampoco Nos gusta mucho Y es Eso que huele Azufre Lo sulfídrico Las crucíferas Especialmente El brócoli El brócoli Las coles Los nabos ¿Vale? O sea Todo eso Lo amargo Y lo sulfídrico Son especies vegetales Que tienen Una acción Colerética Y colagoga Que son capaces De formar Más bilis Y de Excretarlo Al intestino Y aquí Al exterior Bueno Hacer Un complemento Alimenticio Que combine Ambas cosas Está muy bien Matiz Y para mí Muy importante Complemento Alimenticio Donde podamos Me gusta más El sabor El líquido Que no la cápsula Porque el hígado Tiene que sentir El dolor Y además El matiz Muy importante Es que sea Ecológico Y certificado Porque no podemos Pretender Sacar tóxicos Sin tener la seguridad Y de que no lo voy A incorporar Tanto Perdóname Juan Y al hilo De esto que dices En lo de no meter Toxinas en el organismo Me parece fundamental Recordar Lo de comer Ecológico Sobre todo La fruta La verdura Sí Totalmente Claro Porque todo esto Además Se debe Claro Antes Comentaba El eje Hepatorrenal E intestinal El hígado Es el que suelta Cuando incorporamos Amargos Y sulfídricos El hígado Suelta Pero Hay Hay dos embudos Tenemos el embudo Del intestino Con lo cual Tenemos que Mantener Unos hábitos Alimentarios Adecuados Para que esa autopista Este limpia Y eso pasaría También por Como bien dices Elegir aquellos alimentos Que sean ecológicos Y el segundo embudo También que es muy importante Es el riñón Esa autovía También tiene que estar limpia Por tanto Tenemos que Tenemos que beber Mucho líquido Entonces Y tratar el estreñimiento Que decías también Porque el estreñimiento Es fundamental Ahí Claro Claro Porque es que Por el Entero hepático Aquello que no Que no se elimine Va a volver para atrás Entonces Y la microbiota Tenemos que tener Una buena microbiota Tenemos que evitar El estreñimiento Y todo esto Tiene que ir A compasado Con una buena alimentación Con un buen Un buen tránsito Intestinal Bueno Más o menos El proceso Quedaría Más o menos Claro Una buena alimentación Ejercicio físico Incorporar Plantas hepáticas Que serían Amargas Y sulfídricas Alcachafera El boldo Fumaria Las típicas plantas El cardomariano El cardomariano Para mí es más Hepatoprotector Pero también Podría entrar En la Aquí Una buena alimentación Y luego Por el día El beber Hidratación Y a ser posible Incorporar Al menos Al principio Y al final Del proceso Alguna planta Diurética Plantas Que incrementen El flujo Ordinario Avedul Cola de caballo Diente león Culmaria Hay muchas plantas Que son diuréticas Y bueno Y con Yo siempre propongo Un manejo De un mes ¿Vale? Por ejemplo Y bueno Y la herramienta Del ayuno También Intermitente O ayuno Y luego Correcto Y o sea Todo esto Es como un pack ¿No? El pack De alimentación Vosotros En CMI Por ejemplo Que lleváis Todo esto De más Que contáis Con la Claro Contáis Con la Con la gran Bueno Con la ventaja Con el apoyo De las Genistas Claro Claro Que ahí ya establece Aquellas pautas Donde ya incorpora Aquellos alimentos Que tienen Estas características Más la complementación Pero bueno A nivel Casero 20 días Un mes Siempre han dicho Desde los clásicos Autoristas De que el hígado Requiere de un mes Bueno Pues podemos Tomar hepáticos Siempre comento Hepáticos Un mes Y especialmente Antes de dormir Porque el cuerpo Cuando depura Es por la noche Entonces Acompañemos El ciclo biológico Y también Porque desde La vagina china Comentan Que el hígado También tiene Como una hora Más activa Que sería Una, tres Dos, cuatro Entonces Para acompañar Los ciclos circadianos Y luego Y por el día Como comento El beber mucha agua Y si queremos Trabajar El ciclo Hepatorenal Incorporar Una planta renal Pero Como Como Bajo mi punto de vista El riñón Tiene que ver mucho Con la fuerza vital Un mes seguido Con acción A mi no me gusta Yo siempre comento La primera semana Del proceso Y la cuarta Muy bien Y la microbiota También Pues bueno Hay quien lo hace al final O hay quien lo hace A principio Por cierto Y ya Para rematar bien El proceso Cofactores La ortomolecular Aquellos cofactores Que nos permitan La detoxificación Especialmente Los antioxidantes Y la glutamina Y el ácido lipoico Y también Muy importante Un alga Un alga azul De agua dulce Que es Es la clorela Que es un atrapa tóxicos Entonces Y que proceda también De cultivo limpio Porque en todo este movimiento Pues también tendrá La oportunidad De poder atrapar Todo aquello que se mueve Muy bien Pues muchísimas gracias Juan Yo creo que este tema Da para más programas Pero bueno Ha quedado más o menos Claro lo que es Lo básico Y desde luego Como siempre Recomendamos Que si alguien Quiere hacer este proceso Que consulte Con un especialista En medicina integrativa Que no lo haga Por su cuenta Y bueno Sobre todo Si quiere hacer Una buena detoxificación A fondo Otra cosa es Tomarse Una infusión De alcachofera Que para eso No hay que consultar Con nadie Pero si quieres Hacer un proceso Reglado Y además Sobre todo Si tienes sobrepeso O otros factores Que nos dicen Que hay una gran Acumulación de tóxicos En el caso De sensibilidad Química múltiple Por ejemplo Que cuando tienes Intolerancia A fármacos Cuando tienes intolerancia Como tú has dicho Antes al café O al alcohol Todos esos son signos De que hay una Toxicidad ya Manifiesta Una sobrecarga Importante Entonces bueno Que consulten A un especialista Siempre que no lo hagan Por su cuenta Si es un paciente Oncológico Obviamente Porque además Ya sabes Que puede haber Interacciones Con la quimioterapia De algunas De las sustancias Que utilizamos Alergias Y alergias Entonces bueno Y nada Muchísimas gracias A ti A todos Un placer Como siempre Muy bien Y nos vemos El próximo jueves Muchas gracias A todos los telespectadores En el programa Tu salud mata Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 ¡Nos vemos! ¡Hasta! Gracias.